El día ha llegado, hoy Franklin revelará su vida millonaria tal cual como lo hicimos revelando la vida millonaria de Chop Hoy Franklin revelará toda su historia Y es que en este momento tienes que dejar tu me gusta a este video para que este domingo te den un buen domingo Y es que en México cada domingo tu abuelo, tu abuela, tu papá o tu mamá te dan dinero 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos Pero el día de hoy todo aquel que le haya dado like a este video le regalarán un millón de dólares Si, yo se los daré Ya vieron, esa fue su mamá diciendo que si les regalará un millón de dólares Así que ahora vamos a la vida millonaria de Franklin Voy a tramitar mi licencia de conducir que creo que es estar manejando un taxi Aquí llevo al señor Espero me la den, no, yo sé manejar, eso es bueno ¿Qué de qué se ríen? Ya vamos a seguir manejando un poco sin chocar ¿Vieron esa maniobra? Ahora, no viene carro, ok, no pasa nada bro Pasa brother, una carrera, ¿qué onda? Uy, casi choco Congratulation, has pasado el examen, tienes una licencia de taxista, no puede ser Sigo sin zapatos, pero está bien Vamos a ir a nuestro primer trabajo, por fin lo hemos logrado A ver, ya soy graduado de la escuela Entonces eso me tiene que abrir algunas oportunidades, ¿no? Entonces voy a ir por aquí, voy a pedir trabajo Vamos a ver si nos contratan Congratulation, tienes el trabajo Ok, ok, perfecto Ve al punto verde cuando estés listo para iniciar con tu trabajo De una vez, de una vez Sirve que me quede dormir aquí adentro, ¿no? Wow, me pagaron 350 dólares Qué cool, qué cool Excelente, excelente Ahora voy a ir a trabajar Nuevamente voy a renunciar porque voy a pedir un trabajo mejor Otros 350 dólares Tenemos 700 dólares Ganamos 700 dólares Eh... 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 Echen hermano, creo que la barba costaba 180 dólares Fueron 180 del otro, son 8 y 8 160, 360 dólares Ok, vamos a ver qué alcanzamos con eso A ver, nos quedaba ahí un poco de dinero Vamos a ver qué alcanzamos Porque pues tenemos que vernos presentables Porque vamos a ir a pedir trabajo Aquí va a ser un poco caro Pero es necesario, ¿no? Es necesario No, creo que viene a la tienda incorrecta Esto ya es muy caro Necesito otro trabajo, ¿no? Así que, vámonos He llegado a la tienda de ropa económica De eso estaba hablando yo De eso estaba hablando yo Darán crédito O sea... Aquí se alcanza, ¿no? Eso, los fosfos, fosfos, ¿no? Vamos a utilizar algo más clásico No, 110 dólares Teníamos 240 Con esto nos quedan 130 dólares 130 dólares Ok, no está tan amplio el presupuesto Así que compraremos esta camisa como gris Se ve bien Se ve bien el outfit Vamos a ir a pedir trabajo con pants Estaba leyendo el periódico Cuando de repente Escuchó una muy buena oferta Que aquí paguen 500 dólares Ah, no puede ser Ya llegó gente Llegué muy tarde, ¿no? Y viene corriendo De hecho, viene corriendo Desde donde me estaba cambiando Vean, estoy sudado de lo mismo Pero bueno, vamos a ver si nos lo dan Esperen, ¿no me van a saltar? Eh... Pensándolo bien A ver... Ok, me han dado... ¡Oh! Sí me dio el trabajo Ok, voy a iniciar hoy mismo Voy a iniciar hoy mismo Hay gente por aquí Ahí siguen esos tipos Ya vinieron otros Ya me estoy preocupando, eh Ya me estoy preocupando Vamos a ver si nos lo asaltan Por favor ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¡5 mil dólares! ¿Qué hice? Ahora sí, agárrense Agárrense Que traemos 15 mil Dolaritos A ver Así se alcanzó Dije, wow 40 mil dólares Pero no A ver, a ver Nos vamos a poner uno cool Bacherito Frankie, ¿no? Ahora sí, cómo le ha cambiado la vida No, oigan Qué rápido, ¿no? Que en 5 minutos Ya tiene dinero Pero recuerden que así mismo Debemos de cuidarlo Debemos de cuidar Todo el dinero Que estemos haciendo Vamos bien Vamos bien Vamos a pedir ese trabajo Vamos a ver ¿Cuánto nos pagan? El taxi ¿Por qué se va a meter al aeropuerto? De hecho ya es hasta de día Pues cuánto tiempo se tardó Ahora Vamos a ver Creo que necesito una licencia Vamos a ver Qué tan cierto Me dieron el trabajo ¿Qué? Vamos a ver Si es cierto Que me dieron el trabajo De piloto ¿Qué? Si es un piloto de avión Soy un piloto de jet No puede ser ¡Wow! ¡Wow! Sí es cierto Traigo clientes ¿Hola? Va bien asustado No lo puedo creer Tranquila gente Tranquila Ya manejaré bien ¡Ay caray! Ahora sí Esto va a salir bien Esto va a salir bien Vamos descendiendo Vamos bajando La velocidad Una aeronave ¿En serio? En pleno aterrizaje Vaya Qué bueno que no causó Un accidente mayor Vamos 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 Bajando la velocidad Poco a poco Vean la señora Viene súper asustada Justamente donde querían Ahí está hermano ¿Qué? 280 dólares Gracias hermano Regresan pronto Vean nada más Lo que acabo de comprar La vida ha cambiado Ahora somos millonarios En GTA 5 Y se han estado preguntando Oye Edgar Pero lo último que vi Es que ganaste 270 dólares Han pasado muchos meses Han pasado muchos meses Realmente He conseguido muchos trabajos He invertido mi dinero Ha generado frutos Tengo empresas Y ahora me he comprado Este Ferrari No sé en la casita del Tito Frankie ¿No? Del Tito 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 Franklin Franklin Trevor Bob Esponja ¿Qué más da? Aquí está Miren Está normalita Está tranquilita Quiero que la vean Porque ahorita vamos a regresar La vamos a ver Muy Pero muy Cambiado Se va a hacer Totalmente Radicar el cambio Aquí está todo en su lugar Todo tranquilito Todo normalito Todo bonito Ahora simplemente Si hay la patrulla En serio Vamos a llamar A los constructores Que vayan haciendo esto How Es el constructor No se diga más Le llamamos En este momento Bueno Si bueno Necesito una construcción Hermano Muchas gracias Listo Queda perfecto ¿Vieron? ¿Vieron? Aquí se mueven Ahora En lo que vienen Los constructores Y todo Voy por mis panas ¿No? Vamos a invitar Al buen Michael Vamos a quedar con él De igual manera Vamos a invitar Al buenísimo Trevor Para que vengan Y vean Toda la casa nueva O sea Va a estar muy loco Va a estar O sea Es una remodelación Completa de la casa Eso está muy cool Perfecto Perfecto Ya está hermano Ya voy por ti Brother Trevor Vámonos Carnalito Súbete de volada ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? Vean Vengo una placozona ¿No? Así le llaman Creo Así he escuchado Yo que les dicen Este tipo de camionetas Y ahora solamente Nos falta un compadre ¿No? Mi compadre Michael Vamos a ver si llega ¡Eh! ¡Michael! ¿Qué onda? Vean eso El tipo viene preparado Para La fiesta Así es Vamos a hacer una fiesta De inauguraciones El día de hoy Después de haber remodelado La casa ¿No? Agárrense Que ahí Vamos Bueno Bueno No Tranquilos Tranquilos Lo supo tan épico Estamos viniendo por aquí Para supervisar un poco la zona ¿No? Al parecer ya están construyendo A ver A ver A ver Hola No podemos ver mucho No podemos ver mucho Pero ya están trabajando Que eso es lo importante Vamos a ir a hacer algunas cosas En familia ¿No? Como por ejemplo Venir todos al cine A ver A ver Cuidado Nos estacionamos aquí En la puertita Bien Vamos Oh wow Estamos en el cine Oh wow Muy bien Muy bien ¿Dónde está Michael? Trevor Hola Michael Trevor ¿Me dejaron solo? No puede ser Estoy solo A ver A ver La peli Vamos a darle Nah Que aburrido Cine Vámonos Aquí odio la película Nah Ni me gustó hermano Vámonos Súmanse Vamos a ir a hacer unos pendientes más Eh Alguien se quiere pelear con nosotros Nos bajamos Nos bajamos Venga 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 Se arma Se arma No Guarden eso Guarden No Enfrente de la estación de policías No Súbanse Rápido 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 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Eso se salió de control Eso se salió de control Súbanse rápido Michael Eso es todo Eso es todo Salimos de aquí Pero disparados Vámonos Vámonos No puede ser No puede ser No puede ser O sea Ese tipo se quiere agarrar A pelear con nosotros Nos bajamos Y enfrente de una estación de policías Cuidado Cuidado señor Solamente a mí se me ocurre ¿No? Ahora Tendremos que perder a la policía Pero ese realmente no es un problema para nosotros Ahorita la perdemos Y es que Michael deja de disparar ¿No? Eso estaría bastante cool Por favor Michael Hora de manejar Hora de manejar Como Toretto Ten 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 ¡No! ¡Cuidado! Tremendo golpe ¿No? Tremendo golpe que me acabo de llevar Salgo por aquí En la 4x4 Se está armando buena la persecución ¿Eh? Pero realmente pues no Venimos a una persecución Venimos a la renovación de nuestra casa Pero pues Se dio ¿No? Se dio Hemos perdido a la policía Aquí está la nueva casa de Franklin ¡Guau! Estacionamos esto por aquí Vienen los pibes ¡Vámonos! Miren Tenemos hasta seguridad privada y de todo Esta noche se pone bastante cool Por cierto Acompáñenme a ver mi nueva casa ¿No? A ver que les parece Vean Aquí vienen todos Perfecto Iniciamos por la primera puerta Y hay dos shops ¿No? Hay dos shops Nos metemos Y ¡Guau! No puede ser Sigue igual Si así es Por adentro sigue igual Si por adentro no le hicieron muchos cambios ¿Eh? Creo que Se enfocaron más en la estética por fuera Ok Vamos a verlo Ok Tenemos un poquito más de comida por aquí Eso está bueno Un asadorcito Ah bueno De eso estaba hablando yo ¿No? De eso estaba hablando yo Vean la vista Vean la vista Michael Vente Ay Acá está la fiesta que les había prometido No 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 Agárrense Porque esto va para largo Ahora Vi que tenemos un tercer piso Así es Un tercer piso Y vean acá arriba Tenemos una barrita Gente bailando Un puente Wow Esto sí está bueno ¿Eh? Un puentecito Y por acá tenemos a uno de seguridad Excelente Me gusta Me gusta Voy camino a la oficina Esperen Hola Michael Trevor ¿Eh? ¿Michael? ¿Trevor? ¿La mar? Aparte tenemos una mesita de billar Tenemos tres casitas Tuvimos que quitar la casa de shop Tristemente Porque Esta es su nueva casa Así es Tiene cama Televisión Pantallas No, no Este shop Está a otro nivel Está a otro nivel Ese shop En la noche Fiesta tú y yo Ya sabes Ok, ok Gracias Eh, what ¿Qué hace aquí señora? Eh, yo no la conozco Eh, puedo explicarlo Aquí un pequeño lugar secreto Si un día quieren que lo abra Díganme Y les enseño que detrás de esa puerta Tenemos aquí más oro Que Ya saben Otra bajitos ¿Verdad Michael? Michael sabe que onda Algo está extraño aquí ¿No? Algo Algo está raro No lo sé Rick No lo sé Nos metemos por aquí Estoy buscando la casa Uy, no puede ser Se me ha olvidado No, no Pero Creo que era por esta zona A ver Seguiré manejando Es que esto Se puso bastante complicado Es que vean Vean cómo ha cambiado esto Creo que la casa Está justamente ahí Wow Qué nervios Si quiero ver el auto Va a estar bastante dañado Pero bueno Este es el trabajo Recuperarlo Vamos a ir por aquí No hay nadie Yes No hay nadie Eso está perfecto Eso está perfecto Ahora Me voy a sancionar por aquí Voy a darle vuelta El auto debe estar ahí atrás Lo más probable Así que Tan 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 Ahora Esta es la buena Esta es la buena Vamos a ir Viene alguien Viene alguien Viene alguien Corre Frank Corre 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 Creo que no me vieron Creo que no me vieron Creo que no me vieron Me pongo en primera persona Y el auto No puede ser No ¿Saben cuál auto es? ¿Saben cuál auto es? Porque yo no Y miren nada más No puede ser Está todo oxidado Está todo maltratado No No lo puedo ver así O sea Vamos a ver el interior Este No lo puedo creer Esto Bueno Por adentro está bien Creo que es rescatable ¿No? Por afuera Si está un poco oxidado Veo que hay que hacer un poco de trabajo Lo más probable Es que esté punchado Si está punchado Le falta el capó Está un poco chocado por enfrente Wow Que locura Y aquí hay más autos O sea Lo bueno es que no lo encontré así Porque imagínense eso Pero bueno Vamos a ver si enciende Vamos a ver Vamos a ver No funciona Está tirando humo Solamente prende las luces Está tirando humo Pero lo bueno Es que traigo una solución Y yo les dije que lo iba a necesitar La grúa Ahora Vamos a ver Vamos a sacarlo de esta parte Creo que arreglándolo Va a quedar súper genial Aquí hemos dejado No robaron la grúa No No puede ser ¿Quién habrá sido? Tendré que pedir una Esperen Todo bajo control Tengo justamente aquí la grúa Vamos a ver De qué manera puedo subir A este pequeño bebesito A este pequeño auto Que ha sido abandonado En esta casa Bueno La verdad es que se lo robaron ¿No? Y por eso es que lo estamos recuperando Oh Si lo agarré Ahora simplemente lo subo tranquilamente Perfecto Y vamos a ver Oh Si se puede Vamos a irnos Vamos a irnos Tranquilamente Creo que no hay nadie en casa La persona que había venido Se fue Está estupendo Voy a subir un poco más el vehículo Creo que eso es todo Creo que eso es todo Pero bueno Tenemos el vehículo con nosotros Que locura ¿No? Saliendo de aquí Wow Tremendos árboles Estoy muy emocionado Por ver el resultado final De este vehículo Una vez ya modificado Entonces giremos Demos vuelta ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esos tipos? ¿Qué onda con esos tipos? No De seguro son los seguidos del vehículo No puede ser He perdido el auto No se bajan Se bajan Se bajan Se bajan Frankin Cuidado Tenemos que ser más inteligentes que ellos Así que me bajo por aquí Hermano Mal idea meterse con el tito Frankin ¿Dónde están? Esos tipos han venido por el vehículo Esos tipos han venido por mi vehículo No lo voy a permitir No lo voy a permitir Queda uno ¡Pum! Te reviento hermano Te reviento en un 3x2 Y ahora me voy de reversa Me lo llevo como en las películas Y vámonos Antes de que llegue la policía Y nos vea Porque pues yo no hice nada ¿Saben? Yo no hice nada Yo simplemente Voy con mi carrito Tranquilos Tranquilos Vamos a ver si el auto funciona Por favor Por favor Que prenda Dejo mi grúa ahí No importa Sí, 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 sí Se prende Se prende Vamos Creo que me lo puedo llevar así En mi grúa Quedó en el olvido Quedó en el olvido No puede ser Llegaré A los Santos Coastal No lo sé No lo sé Decedme toda la suerte del mundo Voy a ir lo más rápido posible ¡Wow! ¡Qué épico se ve aquí! ¿No? ¡Qué épico! No lo reconozco ¿Verdad? No lo reconozco Con todo esto que ha pasado En el gente así Incultivamente No puede ser Por fin Después de eso He llegado A los Santos Coastal Gracias El viaje fue súper largo ¡Vean el auto! Está todo oxidado Reparamos el vehículo ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Ahora Lo importante ¿No? Lo importante Es pues modificarlo ¡Wow! ¡Vean esto! ¿Recuerdan el auto Que tomamos? Pues bueno Este es el auto Una vez ya modificado ¡Wow! ¿Saben qué vehículo es? Coméntalo aquí abajo No me lo puedo creer O sea Está súper genial ¡Michael! ¡Policía! ¡Oh! ¡Michael! ¡Oh! Creo que nos va a estar ayudando A transportar los vehículos Ya que como son vehículos millonarios Pues bueno Ocupamos ayuda de un buen oficial ¡Michael! Así que empezamos ¿Cuál es este auto? ¿Cuál es este auto? ¿Cuál es este? Este Este Y este Y es más El primero que comente Si este video llega A 8999 likes El día de hoy Le mando un saludo En el próximo video El primero El primero Creo que Michael Va a estar observando Absolutamente todo Vamos a subir el primer vehículo Ya me cargó Ya me cargó el carro Bueno Voy a subir un poco rápido Creo que no soy tan bueno Haciendo esto Lo ponemos justamente aquí Que es donde Nos vamos a llevar El primer vehículo Sí, sí Al parecer Michael Se va a subir En cada uno De los vehículos Que vamos a estar haciendo ahorita No puede ser Bueno Este creo que lo voy a subir De reversa Ahí está Oh, no pegó Ya se quedó Sin limp Ahí vamos Ahí vamos Tranquilito Tranquilito Espero me paguen muy bien Autos arriba Se cambió un poquito la posición Pero miren Nada más esto Ya se está cerrando la puerta Lleva como Cuatro horas así Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Vamos Dale bro Yo quiero llevar esto Vámonos Hay que entregar vehículos A gente millonaria Haciendo el primer vehículo Un pequeño cambio Al parecer No era el que venía anteriormente Sino este Y vean Nada más Guau Vehículo número uno Entregado Que es justamente aquí No, ahorita Van a bajar por él Así que miren Estacionado Perfecto Buen servicio Claro que sí Aquí está Y aquí tenemos Bueno No me estacioné tan bien ¿Verdad? Pero Guau Con puerta cerrada Es momento de irnos Ahora sí ¿Qué te pasó Michael? No que no te bajabas Vámonos Tenemos prisa hermano Tenemos que entregar Cinco vehículos de lujo Esto está genial Permiso 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 Tenemos que ir A las afueras de la ciudad Eso sí lo veo un poco peligroso Pero Tenemos un buen oficial ¿No? Al oficial Michael Es momento de agarrar la carretera Es momento de salir de la ciudad El único En GTA V Que transporta vehículos millonarios En un trailer Oh hermano Supuestamente por aquí Vi un camper Donde está la primera casa Ah Aquí está Guau En medio de la nada Vive este tipo A todo dar A todo dar Tararán Tararán Hermano Tu carro ha llegado Vamos a darle por aquí Me voy a estacionar Así una entrada triunfal ¿No? Nos bajamos Con el tito policía A Michael Hola Buenas tardes He llegado con su vehículo Señor Hola Bueno al parecer no está Saben Pero Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Y es el que está justamente aquí Bajamos las dos rampas Excelente Excelente Me gusta Hermano Así es Así es Sí sí Prepárate Prepárate Para cualquier cosa Ahí va Michael Ahí va Échame aguas Michael Michael Bueno Este bajó un poquito mejor Se lo vamos a dejar por aquí estacionado Aquí donde se vea bien Ahí está Nada más mira que mosura Creo que el cofre está mal cerrado ¿No? Déjame ver si lo puedo cerrar Vamos No manches Alguien ha llegado Alguien llegó a robarnos los vehículos ¿Todo bien Michael? ¿Dónde estás? Éste Michael es un crack Tómalo Por si No puede ser No 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 Nos distrajeron Y nos robaron los carros No 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 Me van a este No No ¿Qué voy a hacer? No No puede ser Nos robaron los carros No Déjenle hablo a alguien Que los va a conseguir Y me los va a traer Banda Que no cunda el pánico Hemos recuperado los vehículos Vaya Hasta me dolió el estómago Por aquí es Por ahí Justamente Por aquí es Allá está la casa De un millonario Muy loco ¿No? ¿Qué hundo? O sea ¿Cómo se hace la casa En medio del cerro? Ay no Ahí está Para el tito Frankie No hay problemas Hermano Lo dejamos por aquí Vaya casa Vaya casa Nos regresamos Porque aún hay Tres vehículos Por entregar Tenemos que bajar por aquí Sí Así es Es una de las casas Que se encuentra justamente Aquí abajito No manches Vean este que se incendió Y se quedó aquí O sea Estos caminos Sí son peligrosos Son para expertos Obviamente para mí no Vean He llegado a la siguiente casa Ahí es el señor Esperando su vehículo Vaya O sea Tiene uno ahí tapadito Que es un Ferrari Uf Está muy feliz Creo Me bajo por aquí Hermano Ha llegado Tu vehículo nuevo Guau No vio nada No me lo puedo creer ¿Por qué se me cayó el vehículo? Hago entrega de su vehículo Que está totalmente En buen estado Claro Claro que sí Me voy un poquito más reversa Miren Está bailando Le dejo su auto Tremenda belleza Se acaba de llevar a ese señor O sea Me encanta Cómo es que sube esta puerta ¿No? Tan, tan lento Tan a gusto De reverso Mami Uy No me había dado cuenta Le falta una calavera Lo recuperamos Y en una calavera No puede ser Bueno, bueno Pues yo lo dejo por aquí Hermano Espera Déjale Cierro la puertita ¿No? La puertita No sé cómo lo vayan a arreglar ellos Pero miren Trabajo hecho Y solamente falta el Lambo Que ese Lambo va a la casa de Trevor Por ahí escuché que fue su cumpleaños No sé si eso sea parte de su autorregalo Pero igual Link en la descripción de la fiesta de Trevor Y link en la descripción del policía Michael Esperen Oh Eh, lo siento, lo siento ¿Dónde está Michael? Michael No, oigan ¿En serio? ¿Dónde está Michael? ¿En qué momento lo olvidé? ¡Michael! Ah, rayos No puede ser Siempre olvido algo Oh, ¿qué onda? Eh, abandoné el vehículo Abandoné el vehículo No puede ser No puede ser rápido Franky 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 Oh Me está Pero ¿qué acaba de pasar? Hermano Reventó el trailer No Oh, sí Mi lugar favorito En GTA V Estacionamos Entramos Nada más Y nada menos Por un vehículo Que ya tenía anteriormente yo ¿No? Qué buena moto la verdad Así que Vamos Están listos Para este momento Tan 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 Wow Jajaja Uh Está increíble Me encanta Vámonos Tenemos vehículo nuevo Por un trajecito Por un trajecito Señora Por favor Con permiso Ok Ok Me agrada lo que estoy viendo Me agrada Me agrada Oh Señor Franky Por favor Señor Franky Like Y enseño la nueva casa De Franky Y su esposa Nos iremos Por este gris Ahí está Señores Uh Uh Mira nada más Qué guapo Qué tocho Nos vemos Gracias señorita Uff Vean nada más El porte Del buen Franky Es el día De la boda De Franky Con su esposa Misteriosa Que Pues casi nadie conoce ¿Verdad? Así que Vámonos Tenemos que retirarnos De aquí Está saliendo el solecito Bastante fresco Lo puedo sentir Uh El carrito El día Ha llegado Están emocionados Por este evento Por esta boda Porque yo la verdad Sí Aquí va a ser la boda Son todos invitados Vengan Perfecto Entramos Uh Es momento Tan 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 Amigos No hay vuelta atrás Es el momento Dejamos el Bugatti La boda Ha llegado Qué extraño es esto ¿No? Después de años soltero La boda ha llegado Oh ¿Por qué no hay nadie? No queremos tantos invitados Solamente están los buenos amigos El buen Trevor Y el buen Michael ¿No? Michael Esto es buena idea hermano ¿Ya qué? Bueno Bueno Vamos a ver qué sucede ¿No? Y con ustedes La novia De Franklin Bueno Bueno Su esposa El padre Ya Échele brother Échele de una vez Estoy listo para este momento ¿Ustedes dicen que no acepte Y salga corriendo? ¿O qué dicen ustedes? ¿Ya qué? Ok Michael Ya Tranquilo bro Ya lo vamos a hacer Bueno El día de hoy Estamos aquí reunidos Para celebrar el matrimonio De Franklin Y Jimena Martínez De la Rosa De la Cruz Si alguien se impide esta boda Que hable hoy O calle para siempre Nadie Ok ok señores Procederemos Al voto final Jimena ¿Aceptas a Franklin Como tu esposo? Si acepto Señor Franklin Acepta a Jimena Como su esposa Si No Padre Si acepto Bueno hijos Los declaro Marido Y mujer Puede Besar a la novia Me retiro Gracias Un 5 mil dólares Adiós Hola Jimena La cara Bueno pues Somos marido Y mujer El padre Ya se va Casados Por fin Esto se amerita Un buen like Todos suscritos Para conocer La casa De Franklin Y su esposa Jimena Miren que fuerte Miren esto Franklin super confiado ¿No? El momento De la fiesta ¿Cómo va todo señores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El buen Michael Por ahí bailando El buen Trevor También Ah El padre comiendo Ah padre Le gusta el alcoholito ¿Verdad? Todos esos shots Se van a aventar Acá tenemos más señoras No no Súper bien la boda La verdad DJ Súbale la música Más fuerte Ya se está haciendo de noche Ni me he dado cuenta Es momento De retirarnos De irnos Pues a lo que hacen Los novios ¿No? A cenar Así es Taquitos Vámonos Espero que siga La fiesta Let's go Vámonos Perfecto Está abierta la puerta Así de fácil No manches No manches Allí está el avión Es épico Oh no Cinco estrellas No puede ser Ayuda 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 Ok Ok Todo está tranquilo Todo está bien Vamos 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 Me subo al avión Vamos Hice la murición Ahora voy a intentar subirme Al avión Vamos A ver cómo lo consigo A ver cómo lo consigo Vamos 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 Oh Rayo 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 Creo que puedo pasar por aquí No puede ser Tengo que entrar al sistema Ok Vamos a ver Oh rayos No sé cómo hacer esto Estoy muy nervioso Me van a agarrar Me van a agarrar Me van a agarrar Vamos Edgar Listo Listo He conectado dos A ver Entonces tal vez es esta con esta Y esta con esta Vamos a ver Perfecto Pasamos Ahora ¿Qué? Oh Más 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 El avión se está moviendo El avión se mueve Ayuda amigos Hola Pum 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 Y Pum Al suelo Brother Wow Vean todo lo que lleva este avión gigantesco Al parecer hay otra puerta Voy a entrar Vamos a ver de qué se trata No Otro Otro sistema Listo Me falta uno para entrar Y ahora mismo Hemos entrado el sistema Perfecto Ahora qué va a suceder Oh No baches No baches No baches No baches Es un robot Pero vengo preparado Yo también Papu ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Todo el oro Todo Oh Lo tengo Lo tengo Lo tengo Perfecto La misión ha salido perfectamente bien Concluimos con tomar todo el oro Perfecto El avión va en movimiento Se está moviendo Cual manera Ahora tenemos todo el dinero Salimos de aquí Agarramos la puerta Salimos Ok Me voy cubierto El avión se sigue moviendo Wow Llevan toda la mercancía aquí Uh Épico bro Salimos otra puerta más Cuatro estrellas Aún no la pierdo Oh Se ha abierto la puerta principal ¿Y esto qué es? Oh No manches Vean la cantidad de dinero Creo que la puedo sacar Vamos a ver En 3, 2, 1 Oh No juegues No manches ¿Vieron eso? Oh Me subo Bye Avioncito Hola No manches Vean esto El avión sí se movió un montón Allá está el aeropuerto Y el avión se fue Ok Ok No voy a sobrevivir No voy a sobrevivir Así que me lanzo Para caídas Uh Espera Espera Uh Oh No manches No manches No manches Sobrevive Oh Perfecto Hemos llegado a la locación Que es justamente aquí Ahí está el tren Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver Que no nos vean Como si fuéramos alguien normal Primero quiero ver si viene resguardado Si alguien lo está cuidando Y vean esto Por primera vez en la vida El tren va en dirección contraria Y es de color rojo Ok Simplemente ahorita lo estamos viendo Estamos guachando Estamos observando Sin hacer absolutamente nada Porque Quiero ver si tiene seguridad Me imagino que sí Así que en este momento estoy pasando al lado de él Veo una caja roja Me voy a como estos tipos matorrales Donde no me vería yo Dos cajas rojas Tres Una verde Cuatro cajas Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cajas Diez cajas En el tren En dirección contraria What Me acerco un poco al tren Voy a intentar subirme Para ver de que se tratan esos contenedores A ver si los puedo abrir O algo por el estilo Ok Al parecer No hay nadie resguardando el tren Eso me gusta Pero Como lo voy a detener Voy a aplicar dos estrategias muy antiguas Para ver si es posible detenerlo Pero por el momento quiero ver Si puedo abrir alguna caja Bueno Uno de mis favoritos Que son justamente Estas Unas adhesivas Vamos a ver si con esto lo puedo lograr Ponemos una justamente aquí en la puerta Para ver si con eso puedo abrirlo Y otro justamente por aquí Perfecto Vamos a ver Si con esto puedo abrir los contenedores Que supuestamente tienen dinero Seré súper millonario En tres En tres Dos Vamos a ver si con esto Vamos a hacer la prueba de fuego Vamos a ver si ahora esto es cierto Están llegando Los resguardos del tren Pero obviamente yo me encargo de ellos Tómala A ver Hay otro por aquí Hay otro por aquí No manches Ok pico Abres y Tienen un señuelo No voy a abrir ese Metemos absolutamente todo el dinerito Que no se caiga ningún pellete Ahí está Perfecto Lo tenemos Creo que voy a agarrar un auto de Mediwider Para fugarme de aquí Vamos a ver ¿Será que alguno de esos funciona? Creo que sí El de allá Perfecto Abandono el tren Vean como lo dejé todo saqueado No manches Ok ahora voy a agarrar un vehículo de Mediwider Y yo me voy a escapar directamente a un lugar Con tanto secreto Ahora sí ya viene la policía Esto se va a poner complicado Cuatro estrellas No puede ser No puede ser Vámonos aquí Lo puedo explicar Lo puedo explicar Nos han robado el vehículo Entonces lo que vamos a hacer es ir a recuperarlo Sí No está aquí No está aquí No me lo puedo creer Vamos a ir a recuperarlo Supuestamente me avisó un amigo Que acaba de recibir una llamada de él No voy a dar nombres Pero me avisó que se lo llevó alguien De una de las casas acá chidas del GTA V ¿Eh? ¿Para qué? No lo sé bro No lo sé Vamos a ir a investigarlo Espero que el auto esté bien De seguro se lo llevó todo ebrio Y el auto está todo destruido No me lo quiero imaginar Vamos a ir para allá Vamos a ir a recuperarlo Ay tengo miedo Vamos a ir Vamos a ir lentamente Que esté bien el carro por favor Vamos a hacerlo Acabo de estacionar la moto por allá ¿What? Tiene seguridad el tipo Tiene seguridad el tipo No puede ser Ok me voy a enfrentar contra ellos Y esto no es un problema para mí Así que vengo justamente preparado para esto Aunque para la policía no venía preparado Ok Cayeron los tipos No sé si hay mando ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es el carro? ¿Qué? ¿Qué es el carro de Franklin Allá arriba? Ok El tipo Vaya casa del tipo Y tiene seguridad Creo que solamente tenía dos guardias Así que hay que ir con cuidado Creo que hay uno Creo que hay uno No le puedo dar Tengo que buscar la escalera para subir allá arriba ¿Cómo? Me explican que mi auto llegó a la parte de allá arriba No en serio ¿Cómo llegó allá arriba mi carro? Por aquí debe de haber una rampa gigante O algo por el estilo La policía está llegando ¿Dónde hay una escalera? Rayos Me tuve que trepar por el árbol Ahora estoy subiendo Donde supuestamente está mi carro No puede ser Oigan y aquí había un tipo ¿Se acuerda? Oh ¿Qué onda? Está caído Digo Está herido ¿Cómo llegó aquí mi bebé? Le pisamos Sí Sí se puede Vamos 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 Escapo Ok Vamos por aquí Salimos del área Disparados Nos olvidamos de la policía De la seguridad de ese lugar Y ándale Ándale El vehículo está punchado Casi me impactaba una patrulla Pero lo bueno es que tenemos Inteligencia Vamos a ingresar al vehículo Sí se puede Acabo de perder a la policía Acabo de perder a la policía Sí Entramos a los Santos Custom Se viene Se viene Se viene la reparación ¿Están listos para esto? He salido del lugar Quiero que Que Tomen un momento Para darse cuenta ¿Qué está sucediendo aquí? Algo Está un poco extraño ¿No? En 3 2 Nuevo auto de Franky En GTA 5 Que buenas Buenas Señor Señor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Permisito Vamos a registrarnos Oh Acaba de salir uno ¿Eh? Aquí es donde te registras Bro ¿Estás haciendo fila? Ok, ok Voy a hacer fila después de él Tranquilo señor Vengo a pedir trabajo también Oh Es que ahí va él Ok Tengo que esperar Aquí tranquilamente Ven la cara de Franky Está un poco asustado Hola No llega nadie Se han ido Se han ido los tipos Señor Vengo a pedir trabajo Oh ¿Qué? Claro que sí Oh Bueno Gracias Gracias Qué fácil ¿No? Qué fácil Y así es como inició el entrenamiento Estamos listos para cuando nos llamen a la primera misión Franky Haciendo lagartijas Allá la gente poniéndose súper ultra mega fuerte Creo que es momento de ir a marchar Ahorita nos van a llamar Esto es parte del entrenamiento Esto es parte del entrenamiento Creo que me van a despedir Ha iniciado la marcha del día de hoy Dígame capitán Estamos aquí Estamos al pendiente Creo que tengo un traje diferente porque soy nuevo Así que vamos a esperar que dice el jefe Tenemos que estar aquí abajo del sol En medio de naves En medio de pajaritos De prácticamente todo en la estación militar Hola Llamero Nos han asignado una misión el día de hoy En la cual estaremos probando todo nuestro potencial Así que sin más que decir Es momento de arrancar Irnos de aquí Está listo el equipo élite en GTA V Compañero Abre la pluma o me la llevo Bueno, creo que me la voy a llevar Esto es una misión élite Es una misión rápida Tú sí me vas a abrir la puerta, ¿verdad? Bro ¿Puedes abrirme la puerta? Hemos llegado a la primera misión Estamos aquí El equipo táctico El equipo élite de GTA V Está en posición No sé cuántas personas vaya a haber No sé quién nos vamos a enfrentar Creo que estoy viendo el primero Creo que estoy viendo el primero Me han visto, me han visto Me han detectado No puede ser Tenemos que utilizar No tengo tantas cosas, ¿eh? No tengo tantas cosas Lanzamos esto un poco Vamos a crear un poco de distracción Entramos por aquí Nos enfocamos Creo que ha caído ¡Pum! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Tenemos el primero Se han dado cuenta Creo que esa no fue una maniobra muy inteligente de entrar Pero obviamente Necesitamos ayuda, dice ¡No! Me han detectado Lo bueno es que soy el mejor de los mejores en todo GTA V ¡Tómala, hermano! ¡Tómala! Me voy por la parte de atrás Me voy enfocado Me voy enfocado en lo que viene, ¿eh? ¡Vengo, vengo, vengo! El equipo táctico de GTA V ha llegado ¡Tómala, hermano! Con el militar Frankie No se metan Le reventamos esto ¡Tómala! ¡Tómala, hermano! Ir bastante enfocado Ir bastante enfocado ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Esto es militar Es muy complicado En los pies, en los pies En los pies ¡Tómala! ¡Ahí está! Reagrupamos al equipo No vengo solo, obviamente Por allá tengo más unidades de apoyo Creo que eso está bastante cool Aquí está un equipo Que acaba de llegar del SWAT ¡Y tómala! ¡Hasta el fondo, hermano! Ficamos por aquí Vean nada más El equipo táctico Que se carga Frankie, ¿eh? ¡Es Frankie! 100% ¿Dónde estás? 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 Seguimos moviendo Seguimos moviendo tácticamente Perfecto Ahí viene entrando un compañero Ahí viene entrando un compañero Por aquí debe haber más, ¿eh? Lo tienen, lo tienen Ya, ya acabaron con ellos Todo despejado, despejado, despejado Creo que estamos acabando con el trabajo, ¿eh? Creo que el trabajo está saliendo estupendo Militar caído, militar caído Misión completada ¡Uh, uh, uh! Bien Gracias, hermano, por traerme Hemos regresado al cuartel Al plantera A la base militar Aquí donde nos quedamos a dormir No puede ser La misión ha salido estupenda Lo hemos logrado Aquí tenemos a supervisores Tenemos gente haciendo ejercicio Oh, no, no Esto de ser militar Es un poco complicado En cualquier momento Nos pueden llamar por otra misión Y tenemos que salir Lo más rápido posible Lo bueno es que ahorita Me dirijo a descansar Me dirijo a descansar Me dirijo a mi habitación Y pues bueno Estamos bien Es lo importante Esto no para Esto no para Me acaban de traer En este blindado Para tener una misión Aquí en los pollos Vean, vean, vean Me acompaña el SWAT No sé por qué el ejercito No me acompaña Pero tenemos que ir atentos, ¿eh? Aquí al parecer Esto puede resultar bastante Difícil ¡Pum! ¡Tómala! ¡Oh! No le pasó nada Ahí está Ahí está, ahí está ¡Van a caer prácticamente todos! ¡Vámonos! El militar Franklin Siempre al pendiente De cualquier problema Deténganse, deténganse, deténganse Desténganse Como vamos a usar gas Necesito ponerme la siguiente máscara Estamos listos Estamos listos Por si aventamos algún tipo de gas Ahora Vamos a movernos Vamos a movernos Vamos tranquilo ¡Oh! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Oh! 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 ¿Son cuántos son? ¿Son cuántos son? ¿Me cargamos? Atento, atento Cuidado, hermano Cuidado, cuidado Vamos a entrar lento por aquí Me lo termino, ¿eh? Me lo termino Esto de ser militar es a otro nivel, ¿eh? Es a otro nivel ¡Tómala! 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 Por ahí había uno, ¿eh? Por ahí había uno Creo que está listo Abrimos la puerta Atentos, atentos, atentos Registren el área Registren el área Abran, 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 abran Entramos, 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 entramos ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Nos cubrimos! ¡Perfecto! Ahí está Ahí está Creo que lo hemos logrado Creo que lo hemos logrado Vámonos caminando Vámonos caminando Corre, corre, corre Trotando ¡Nos cubrimos! Y... ¡Ah! Ya te vi, hermano Entrenamiento militar Nivel GTA V Por aquí ¡Pum! ¡Tómela! ¡Este señor sí! ¿Qué se creía? ¿Qué se creía? ¡Tómala! ¡Uh! ¡Vámonos! Nos cubrimos aquí en la caja de los pollos Nos movemos entre los pollos Que al parecer tomaron la base Tomaron la base de los pollos La fábrica de los pollos Creo que hemos completado la misión De igual manera hay que verificar Que todo es en orden ¡Oh! ¡A dónde, papu! ¡Uh! Misión completada Regresamos a la base militar ¡Uf! Esta bien fue por nosotros Hemos llegado ¡Ay, amigos! Esto de ser militar Está a otro nivel Gente, he perdido mi casa He perdido a Chop Y la única esperanza De salir de esta Es convertirme En el mejor jugador de fútbol La tengo La tengo Y no puede ser No la puedo meter Ni a los conos ¿Qué meter gol? Tengo que meter gol ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! No lo puedo creer Bueno, ya estoy listo Para ser futbolista Nos marchamos de aquí Nos vamos en este momento A ver Necesitamos un poco de ropa, ¿no? Un traje futbolístico Así que yo creo Que lo primero será Ir a pedir trabajo En calzoncillos No queda de otra Y buscar una casa Donde dormir Porque la noche Está cerca Acabo de pedir trabajo En una tienda especializada En cosas de cine De televisión Radios Y todo eso Y he ganado 108 dólares Increíble Ya puedo rentar Alguna casa Algún hotel O algo En lo que consigo Convertirme En el mejor futbolista De toda la historia Oigan Voy a pedir trabajo En este hotel A ver si me lo dan Si me dieron el trabajo En el hotel Perfecto Y otros 108 dólares ¿Balones? Esto quiere decir Que me convertiré En un futbolista De verdad Increíble Hemos logrado Pasar la noche por aquí Pero ahora Creo que podría Comprar un auto Con esos 200 dólares Vamos a ver Si funciona He contactado a un tipo Que me va a meter Una camioneta Vamos a encontrarlo Ya llegué a la locación Pero el tipo Aún no viene Así que seguiré practicando Para ser el mejor futbolista No puede ser No la metí Aquí está la camioneta Nada mal, ¿eh? Nada mal ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto? Dímelo, dímelo 206 dólares, hijo ¿Y lo compras o no lo compras? Ok, señor La compramos No, mi dinero Bueno, tenemos camioneta Y vamos a comprar Alguna ropa o algo Un conjunto de ropa Un poco más deportiva Sí Ay, no, mi dinero Estoy en 0 dólares otra vez Hola, guapa Te busco Cuando sea un futbolista Éxitoso En este momento Voy a ir a buscar otra cancha Y quiero que algún equipo Me invite a jugar con ellos O algo por el estilo O sea, creo que no hay Cancha de fútbol Pero creo que podríamos Hacer algo Anda, pues Que se armó la retita, ¿eh? Hasta vino gente a vernos Y todo Han colocado conos Aquí está la tía Lola Que decidió jugar como Portera Sí Así es ¡Epa! Aquí tenemos a la tía Lichi, ¿no? Y al primo Juan La verdad es que no conozco a nadie Pero Es para poder armar El equipo de fútbol, ¿no? Somos La furia Nocturna Ok, el juego comienza En 3, 2, 1 El primero que meta gol Gana ¡Vamos! No, Franklin El balón está para el otro lado No puede ser No puede ser El portero es muy malo El portero es muy malo Y le he metido gol Así de fácil Señor, póngase listo Voy ganando, ¿eh? Voy ganando, ¿eh? Voy ganando, brothers Ok Entramos a penaltis Vamos a hacer esto Tiene que funcionar, equipo La tiene, la tiene, la tiene Y... ¡No! Franklin No era para allá Tú puedes, Franklin No te pongas nervioso Tú puedes ¡No! Era para enfrente Derecho, Franklin ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eh, eh, eh! ¡No manches! La evitó el tipo Pero sí va a ser gol ¡Gol! 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 Eso es todo, tía Eso es todo Eso es todo, tía Gol ¡Oh! ¡No manches! Mi tía se enojó Te he visto cómo juegas Quiero invitarte a un partido Que llevaremos el día de mañana Con un equipo bastante bueno Estás invitado Hay dinero de por mí ¡No lo puedo creer! Vamos triunfando Nos vamos convirtiendo En el mejor futbolista De la historia ¡Aún no! Pero ya nos invitaron A nuestro primer partido Vamos a la cancha Pero no todo es tan fácil Antes de que llegue el día de mañana Ir a la cancha Tengo que trabajar ¡No! ¿Por qué? ¡No soy millonario! Pero lo haremos muy pronto Ya que estamos jugando Bastante bien futbol ¿No? Y acabo de llegar aquí A pedir trabajo A las cuadras Deli Nos aprobaron Nos dieron el trabajo Voy a trabajar Toda la noche Para mañana tempranito Irnos a jugar a las canchas Y a ver si nos contratan Y nos dan dinero O algo Empezamos el trabajo Y vaya, vaya El día transcurre Y vamos a salir de noche Nos hemos ganado 216 dólares Nada mal, ¿eh? Como salimos de madrugada Necesito otro trabajo ¿Sabe? No me puedo quedar solamente en esto Necesitamos más pasta Necesitamos un nuevo auto ¿Sí? Para llegar con todo el flow A la nueva cancha Y pues Hablar con los jugadores, ¿no? A ver qué nos encontramos por ahí Salimos de la espada Nuevo trabajo Que acabo de conseguir Y en este momento Ya tenemos 700 dólares Es momento de comprar Un nuevo auto Estamos en la zona Acabo de negociar Con el tipo Mis 700 dólares Mi camioneta Se tendrá que ir Por esta belleza Vean nada mal Dejamos esta belleza Por aquí Estacionadita Y hasta toda la gente No lo puedo creer Llegué tarde Siempre me pasa Es más, me voy a lanzar por aquí Y aquí está todo el mundo Se va a armar bueno el partido Ay, no No lo había visto No manches Mis sueños se han arruinado Ya valió No ¿A dónde voy a llegar? Comenta el nombre De este jugador de fútbol Debajo de este video No inventes No manches No, mis sueños se arruinaron Comenta también ¿Quién es él? Ahí está el portero Aquí está la portería Vamos a ir corriendo A ver si podemos hacer algo Vamos, vamos ¡Wow! ¡Wow! ¡Gol! No lo puedo creer Solamente estaba calentando Así que no se emocione Comienza el partido Llego el balón Comienza, comienza Y buena Ese fue un buen gol Como oportunidad Todo el mundo mira Todo el mundo mira ¿Será que Franklin lo va a conseguir? La tiene La lleva Franklin La domina La domina Y... ¡Gol! ¡50 mil dolaritos! ¡A Franklin ¡Gol! ¡No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! La domina La lleva La lleva La lleva Y... ¡Otro gol! ¡Increíble! Oigan, ya había terminado el partido Y ese sujeto vino corriendo Muchacho, queremos invitado a un partido Una nueva casa Hemos llegado al estadio Está justamente enfrente de nosotros Cerrado ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Otro... ¿Otro estadio por allá? Creo que me equivoqué de estadio Y toda mi vida fue entrar a este Y si resulta que es el de allá Estamos en los aires Vean nada más el estadio Donde íbamos a jugar Lamentablemente No se pudo llevar a cabo Pero ya nos están llevando Al nuevo estadio Va a estar emocionante Eso, estamos llegando ¡Ey, Juan! ¡Maneja mejor! ¡Oh, Juan! Nos hemos bajado del helicóptero Y miren nada más Esta locura No lo puedo creer Hemos llegado a las grandes ligas Y con ustedes ¡El Toti! Pero, gente Hay algo muy bueno Y es que tenemos Al mejor portero de la historia ¡Así es el bicho! Y también tenemos Un premio Gigante De 100 millones de dólares Sí, así es, gente 100 millones de dólares Si logro meter el gol A Cristiano Ronaldo Pero también Aparte de esos 100 millones Los premios que hay acá atrás Ahora sí, bicho Prepárate, hermano Porque llegó el Toti Así es No me gusta ese nombre Creo que ya estamos listos Para meter ese gol Aquí tenemos a un aficionado Vean esta locura Está grabando el partido, ¿no? Increíble El gol se aproxima Franklin está listo Bueno, el Toti está listo Vean nada más Cómo lanza esos goles Tremendos golazos La lleva La domina Franklin la tiene Bueno, el Toti El Toti la lleva Ahora mismo La saca de la cancha Y se prepara Se prepara Y... ¡Gol! ¡No lo puedo creer! ¡Afición! ¡Afición! ¡Uh! No hay nadie Gente He llegado a la ubicación Vamos a ver No me dio la ubicación exacta Así que yo tengo que hacer Mi reconocimiento profesional Por aquí debe de haber algo Debe de haber algo en la tienda Nada interesante Por aquí ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡A la primera! ¡Un bocho! ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡Pum! ¡Oh! ¡Ni se la esperaba! ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me encontraron tan rápido? Me encontraron sumamente rápido Pero bueno Voy a acabar con ellos Creo que ya acabé con ellos ¿No? ¿A dónde va señor? ¿A dónde va? Por aquí hay otro Bueno Ya está casi Murido ¿No? Ya está casi murido Ahí lo voy a dejar Quítese mi camino Y bueno Yo voy a agarrar el vehículo Que está por ahí Que es un bocho Igual comenten el nombre ¿No? Comenten el nombre Porque muchos de estos autos Que vamos a estar encontrando El día de hoy Son de varias películas Bueno, bueno Y miren Lo están arreglando Señor Es libre Puede irse Huya de aquí Huya Oh No quiere irse Bueno Yo me voy a llevar el bocho Adiós Bueno Paso por aquí Y ve ¿Qué onda? ¿Qué acaba de pasar aquí? What ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me están siguiendo? ¿Acaso? Creo que sí ¿Qué son todos esos puntos rojos En el mapa? No manches Es tu final bro Es tu final Mal idea meterse Con el titísimo Franquillas Ahí estamos Perfecto Derribado Y olvidado Ahora yo tengo que ir Hasta mi casa Pero antes Tengo que perder A todos estos puntos rojos Que me están siguiendo Por este increíble Bocho Del año He llegado Perfectamente A la hora exacta Así que Me voy a ir lento Tranquilo Claro que sí Ese de hacer un trabajador De los que vinieron a ver Lo del T-Rex Los del dinosaurio Vean eso Ahí está la grúa Ok No me han visto Está perfecto Voy a intentar bajar por aquí A ver si no es muy mala idea Ahí está Como una tipo caula Pero no me digas Que si está el T-Rex Ahí o podría estar En cualquier lugar Así que hay que ir con cuidado Que no me detecten Los de seguridad Oh Me detectaron Oh no puede ser Me han detectado Por aquí había otro Por aquí había otro de seguridad Vamos a acabar con él No puede ser El T-Rex El T-Rex Ahí está Ahí está Vamos Vamos Acabo con él Otro de seguridad Por acá Listo Ahora vamos a entrar Con cuidado Ahí está el T-Rex Ahí está el que maneja El auto Pum Ahora el T-Rex Acabamos con el T-Rex La policía llegó Sumamente rápido Ahí está la grúa Vean esto Lo iban a subir De esta forma Wow 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 Y nadie se acercaba Porque el T-Rex Estaba justamente ahí Pero bueno Yo lo he logrado Con cuidado Por aquí por el agua Vean esto Parece realmente La película Está bastante épico Ok Sigo Sin ser detectado Por la policía Todo un capo No todo un crack Lento Pero seguro La he perdido Vean el carro Que tengo Wow Wow Drone 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 al aire Tenemos justamente Por aquí Al señor de la tienda Al señor de las tortillas Por esta parte Tenemos Dos señores más Que son muy amigos Y creo que Ah aquí está otro Miren Ahí está el mecánico El mecánico Pedro Que es el enemigo De mi primo Chuy Ahí está Hay cinco personas Voy a acabar con 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 el enemigo De mi primo Chuy Así que Perfecto Vamos a darle Vamos a ver si no nos detectan Perfecto Entramos en Muzigilo Y ahí estamos Muzigilito Muzigilito Silencio Tranquilo Vamos a darle Vamos a ir aquí Por estas llantas Luego pasamos Por aquí Vamos ¿Qué pasó ahí? Creo que lo he logrado Creo que lo he logrado Ese tipo no se ha dado cuenta Que estoy aquí Acabo con el 3, 2, 1 Ahora El de la entrada 3, 2, 1 Pum Lo agarro Mi plan salió A la perfección Viene la poli Pero miren nada más esto Adiós Poli Vámonos Hasta la casa No La policía ¿Qué me hace la policía, bro? ¿Qué me hace la policía? Vámonos Hasta la casita Pero antes Tengo una misión Bastante importante Caballeros Que es Acabar con estos puntos rojos Me las voy a cerrar Como ellos Me cerraron el paso A ver quién cae primero Hermano A ver quién cae primero Obviamente Primero la policía Luego por acá Luego por aquí Y luego Se metieron Con la persona Equivocada Así que Vámonos Ahora sí Antes de que llegue el SWAT Ahí está el auto Vamos a probar mi visión térmica A ver qué tal se ve Vean esto Vean mi visión térmica Wow Ok Yo sé que no se ve nada Pero solamente quería que la vieran Porque miren Ahí hay Uno Dos Tres Cuatro No Son tres sujetos Son tres sujetos Ok Ahora desactivo Desactivada Nos ponemos en posición Para acabar con estos tipos A ver Vamos a ver Eran tres Vamos a darle Pum ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo negocio o algo así? Pum Pum No Ni siquiera se movía ¿Vieron eso? Me han bajado el chaleco a la mitad Ok ¿Dónde está? Es tu final bro Ok Me voy adentrando a este lugar Que creo que está ardiendo en llamas Cuidado eh Ahí está el vehículo Oh Uf Me escondo detrás de este árbol Rápido 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 Rehículo La casa en llamas ¿Qué es esto? ¿Y la cabeza? ¡No tiene cabeza! ¡No! No tiene cabeza Yo me voy Y esa persona no tenía cabeza Seguro era un fantasma Llegado a la zona Ahí está la nave nodriza Ahí está El objeto no identificado Vamos a descender lentamente Tres Dos Uno Distracción activada Paracaídas Vámonos Distracción al máximo Sacamos Nos defendemos Y vámonos ¿Dónde están? ¿Dónde están absolutamente todo el mundo? Voy a acabar con todos Tres Dos Uno Ahora ¡Bum! Ahí está Eh No quería decir esto Pero las personas que están aquí Es el FBI de GTA V Ahorita van dos estrellas Pero en un momento más Esto se irá a las nubes Cinco estrellas ¡Oh! ¡Cuatro estrellas! ¡No puede ser! Tengo que acabar con todos Tengo que acabar con todos Vean Aquí están sus autos del FBI Me estoy metiendo en serios problemas Por conseguir esta nave de aquí arriba Ok Voy a ir con mucho más cuidado Ahora Ahí está Perfecto La distracción salió bastante bien Vean Está flotando Yo sabía Yo sabía que el gobierno ocultaba algo Y ahora me subo a esto ¿Cómo se usa? ¡Wow! 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 ¡No manches! Vean esto ¡No puede ser! ¡Qué épico! ¿Puedo dar vueltas? Está bastante padre Está bastante padre Obviamente señores No podía faltar el grandito Franky Ok En esta ocasión no me iré con mi carro Me iré con mi motocicleta Vean Ahí está el banco Voy a dejar justamente por aquí ¡Eh! ¡Eh! Me está mirando Me está mirando Me está mirando Ok Me voy corriendo Me subo a la patrulla En 3, 2, 1 Me van a detectar Me van a detectar Ahora estamos listos Para nuestra misión Aquí está la patrulla Ya claro que sí Nos subimos Y vámonos Ahora simplemente voy caminando Pero ahora de policía No puede ser De 2, 2, 3, 2, 2, 2, 1 Estos son los lingotes de oro Mucho oro No puede ser En quien podría escapar Banda El que va a venir Voy a escapar En la sala Literal No tengo nada No tengo nada Voy a ver si puedo conseguir algo Hermano ¿Qué tal? Mi nombre es Frankin ¿Cómo te llamas? ¡Oh! Se llama Héctor Ok, ok Héctor Mucho gusto hermano Estoy planeando Un escape De aquí de prisión ¿Qué? ¿Cómo que imposible? Este tipo no nos funciona para nada Pero este tipo que está acá Está leyendo Este se ve inteligente Este desde que llegué Se está lavando la cara Entonces creo que él no es mi tipo Creo que este va a ser Este va a ser ¡Quítate! ¡Quítate de aquí! Mi nombre es Chuy Ok, ok Se llama Chuy Chuy ¿Tendrás algún teléfono hermano? Voy a planear un escape ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Tiene un teléfono Ok, ok Perfecto El siguiente plan Va a ser conseguir el teléfono Que me imagino va a estar Por una de estas camas Y llamarle a Trevor Para que venga por nosotros Y quítese de mi camino Vamos a esperar un poco Que se haga de noche Para subir allá a las camas Y agarrar el teléfono Que nos dijo Chuy Que se encuentra en la parte de arriba Así que vamos a esperar un poco Oigan, ya se hizo de noche Los guardias han rotado Vean, los tipos han subido a la celda Yo voy a trepar por aquí Chuy sigue leyendo Pero me ha avisado Que aquí está el teléfono ¡Oh! ¡Sí! Aquí está ¡Miren esto! ¡Oh! Perfecto, perfecto Silencio, silencio Voy a hacer una llamada súper rápido Agarro el teléfono primero Perfecto Acaba de amanecer Los tipos están durmiendo por ahí Chuy sigue leyendo Y bueno, yo tengo un teléfono Ahora me tengo que esconder Como por aquí Donde no me vean Vamos a hacer la llamada Le voy a hablar a Trevor Que venga a ayudarme Ok, perfecto Listo, le marcamos a Trevor En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Oh! Frankin me acaba de llamar Que está en prisión Y necesita de mi ayuda ¡No se diga más! ¡Claro que ahí voy mi Tito Frankin! Nos subimos a la poderosa Bien la casa que me acaba de comprar Ahorita vamos a regresar por ahí Porque obviamente La misión que vamos a hacer No terminará nada bien En este momento me dirijo Al helipuerto más cercano Que está al revés Ah, por un helicóptero Por un avión Algo para poder entrar a prisión Rescatar al Tito Frankin E irnos lo más rápido posible Y lo voy a traer a esa casa Porque nos necesitamos Ocultar de la policía Por muchísimo tiempo Después de esto ¡Uh! ¡Oh! ¡Se enojaron! ¡Se enojaron los de las motos! Porque casi me los llevaba ¡Oh! ¡Sí! ¡Miren este helicóptero! ¡Uh! ¡Cómo me gusta! ¡Perfecto! Ahí está Vamos por el buen Tito Frankin A prisión Vamos a entrar Desenme muchísima suerte Porque esto se puede poner Bastante complicado Voy a intentar no perder el helicóptero Aterrizar lo más rápido posible Meterme a donde se encuentra el Tito Frankin ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Perfecto! Se acaba de activar la alarma Vamos a descender Vamos a descender ¡Perfecto! ¡Ahí está! Ningún oficial ha venido contra mí en este momento Creo que saben quién soy Y bueno Vamos a entrar En el cincuenta Tito Frankin ¡Vamos! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Uh! ¡Vámonos con todo hermanos! Aquí había unos ¡Le lanzamos algo! ¡Uh! ¡Perfecto! Aquí tenemos a otro ¡Bien! ¿Dónde está la Frankin? ¿Dónde está la Frankin? ¡Frankin! ¡Vámonos Tito Frankin! ¡Vámonos! ¡Vámonos chicos! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Estamos fuera! ¡Estamos fuera! ¿Pero qué pasó en esta celda? ¡What! ¡Vamos hermanos! ¡Corran! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos! 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 Salimos toda la banda Al helicóptero ¡Rápido! ¡Cuatro estrellas! ¡No me lo puedo creer! Bueno, bueno Ahí viene Trevor Ahí viene el compadre Que me dice El buen Chuy ¡Fuga! 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 ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Enciende helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Trevor! ¡No! ¡Trevor! Tengo que regresar Tengo que regresar Por Trevor Trevor vino por mí Ahora yo bajaré por él No, la vida La vida, la vida, la vida Trevor, por favor Súbete rápido Rápido, Trevor ¡Oh, no! Trevor, súbete ¡Trevor! ¡No! ¡Trevor! ¡Vamos! ¡Trevor está arriba! ¡Trevor está arriba! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Mayday! 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 ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡He cambiado de conductor Ahora es Trevor Porque Franklin creo que no era muy bueno Conduciendo helicópteros Y bueno Vamos ya a la casa A ocultarnos Hemos logrado salir de la prisión De máxima seguridad Esto es muy malo Esto es muy malo Ese tipo de allí Se ve sospechoso, ¿eh? ¿Viene el equipo hacia acá? No, no, no No tengo dinero No, no, no Gente, tenemos que Oh, acabo de deshacer Una casa de cartón No, no Aléjate, aléjate ¡Eh, jiu-jitsu con fixu! Tranquilo, Franklin Te conozco desde que eres un niño Sé que te ha sido la quiebra Así que Te invito esta noche A unas peleas callejeras No tengo alternativa Creo que me convertiré En un boxeador Para salir de esto Hemos llegado al lugar del boxeo Vean nada más Dos tipos totalmente idénticos Ya tienen hasta los mismos tatuajes, ¿no? Creo que son hermanos Simplemente uno no tiene barba La verdad es que nadie me conoce Nadie sabe que soy boxeador Ni nada Es mi primer pelea Probablemente termina en el hospital O en una caja En el cuadrilátero El llamado El temible El apestoso Franklin Con cero peleas ganadas Así que mucha suerte, hijo Del otro lado Tenemos Al fortachón Pero de fortachón No tiene nada La pelea del año La pelea del siglo Se llevará a cabo En este momento Oh, no El divilucho Se me acerca, hermano Ya, mejor relájate No me tiene Me tiene rodeado Creo que me va a desvanecer Oh, ¿vieron eso? ¿Cómo escribí ese golpe? Oh, regresa Ahora me toca a mí, ¿eh? 3, 2, 1 Me está golpeando Al menos 50 peleas Increíble No, creo que voy a perder Oh, 1,500 dólares Perfecto Toma una foto aquí Toma una Aquí estoy Ahí está Perfecto Bien, ¿eh? 1,500 dólares Primera pelea Esto resultó bastante fácil Así que vamos a hacer La siguiente victoria Pelea número 2 Conocido como El pelón del barrio Se enfrentará El día de hoy A Franklin Con una pelea ganada Y cero pérdidas Hazgan sus apuestas En este momento En los comentarios Y la pelea Comienza en este momento Oh, wow Te manda a dormir La verdad es que No sé cómo hice eso Pero me he liberado Y pum Se le llamó La golpeadora voladora Oh, oh, oh Vamos, ¿eh? Oh, oh, ah ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Vieron eso? ¿Qué maniobra se carga este tipo, no? Bueno, 25,000 en la bolsa Nada mal Ok, estoy listo Para darle un buen golpe Tengo que venir ¿Qué? 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 Cris, vengo de barrio, hermano Oh, me está golpeando Creo que voy a perder Vamos, vamos Franklin Tú puedes Oh, perfecto Esquivo mi golpe Pero no esta No la tenías planeada ¿Verdad, bro? Pum Tómala una más, ¿eh? Al estómago Levántate 25,000 dólares Gracias, gracias a todos por venir Gracias Hemos ganado En mi primera pelea 25,000 dólares Gente, necesitamos ponernos sumamente fuertes Así que en este momento me dirijo primero, antes que nada, comprarme un super auto Llegamos al lugar donde venden autos y me quiero dedicar realmente a ser boxeador Necesito algo a mi nivel, necesito algo que digan Wow, ¿quién es ese guapo? 35,000 dólares No alcanzo ¿Este cuánto cuesta? 100,000 dólares Tampoco alcanzo Este 30,000 dólares 26,000 dólares No puede ser No alcanzo 5,000 dólares Gente, no me puedo ir a la quiebra No puedo gastar todo mi dinero Necesito entrenar Ir a los mejores lugares Y sobre todo Guardar mi dinero Así que Está bonito Nomás que No le faltan Unas piezas Ahí, ¿no? Pero Nada que no podamos arreglar Ahí con mi amigo El Chilis Los 5,000 dólares Mejor gastados De toda la historia Es que, ¿saben qué? No podemos gastarnos todo nuestro dinero en autos O sea Sería un error completamente Y en este momento Vamos a ir a entrenar al gimnasio Necesitamos poner este cuerpo en forma, gente Necesitamos Subir de nivel en el boxeo 1 Esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba No soy tan mamadísimo 3 Ese está bien mamadísimo Ese tipo de allá Este va para usted, señito guapa 1 No manches Ya estuvo bueno Vamos a nuestra siguiente pelea Ya no puedo más Algún día pelearé ahí, gente En el cuadrilátero más importante de todo GTA V Los sueños se cumplen en realidad Pero debemos de echarle ganas Bello auto No tiene puertas Entramos Perfecto Y vean esto No solamente yo tengo este tipo de vehículos Sino también otros boxeadores Bueno, este No manches Así es Hemos llegado al lugar Y vean esto O sea, la gente que viene La gente que se reúne aquí Al lado de mi lugar favorito Eh, eh, eh Se están agarrando a golpes Eh, yo llegué temprano Así que Trevor Tú también vienes a pelear Oh, no Trevor También viene a pelear Qué increíble Y Héctor Y Héctor ¡Ca! Y no podemos creer Eh, ya déjalo Déjalo Eh, eh, eh Montonero Otra vez En la esquina Presentamos A Héctor Así es El mexicano Que vino A convertirse En el mejor boxeador De toda la historia Vaya pelea Que vamos a ver El día de hoy Vaya que sí Esto se pondrá feo ¿Qué opinas Mi buen González? Claro que sí Héctor Opino que esto Va a ser desastroso Viro Vayamos A la pelea Y comienza la pelea Tenemos a Franklin Conectando un buen golpe Una pantorrilla Y otro golpe No le da la oportunidad A González De levantarse O Héctor O como se llamaba Y no sé por qué estoy hablando así Si yo soy Franklin Ahora sí Mira hermano No te voy a dar ni siquiera La oportunidad Conecta mi mono Oh No manches Oh No, era broma Déjame Ya sé gente Cómo vamos a ganar tiempo Corriendo por el cuadrilátero Oh, no manches Oh 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 Gente No se acerquen tanto Me están madreando Vamos, vamos Ahora sí le conecto Absolutamente todos los golpes Le conecto todos los golpes Le doy uno en la mejilla Y lo mando a dormir Knockout La policía La policía Gente Ey, me dieron 30 mil dólares La policía está en camino Tenemos que ir Estas son peleas clandestinas Nadie sabe nada Salgamos de aquí Vámonos Vámonos Ganamos la pelea Fue la pelea más épica del siglo Le dimos unos buenos golpes Nos subimos a nuestro auto Vámonos de aquí gente Ey, se está enojando la gente Le tenemos que salir La policía está llegando Sí, es correcto La policía está justamente por allá Vaya, eso de ser boxeador profesional No es complicado de lo que yo creía Vaya que esa pelea sí fue rápida Pero bueno He regresado Donde salí con mi pequeño auto Porque sí Tenemos que celebrar nuestros logros Y voy a comprar otro auto Ya hemos visto el precio de este De este también Este también Y wow Cuánto cuesta esta belleza 70 mil dólares Ay, no alcanzo rayos Pero este tampoco se mira mal Está bonito, está bonito Cuánto cuesta Vamos a ver 18 mil dólares Ok, bueno Vamos a comprarlo Nuevo carro Claro que sí Salimos ahora mismo Y oigan Y es demasiado rápido Eso está perfecto Vamos creciendo Vamos aumentando la cuenta bancaria Nos estamos convirtiendo En un buen boxeador Mi nombre sigue sonando Lugares muy extraños En este momento Me han invitado a un cuadrilátero Aún no ha llegado nadie ¿Dónde está la gente? Ay, ok Esta gente es peligrosa, eh Bueno, vamos a esperar, ¿no? Yo ya estoy listo para pelear En esta esquina Tenemos al musculoso Johnson La pelea ha comenzado Estamos listos Déjate venir Primer golpe Suéltalo hermano Suéltalo Suéltalo ¿No quieres? Lo suelto yo primero ¡Tómala! Knockout Knockout Sí, sí No me dijeron que esas peleas Eran ilegales Nos está siguiendo la policía 50 mil dólares Bueno, bueno Nada mal Seguimos nuestro camino Gente, así se llega al éxito Bueno Amigos, estoy muy feliz Acabamos de cerrar Un contrato millonario De boxeador Nos han dado la cantidad De 150 millones de dólares Tenemos que ganar una pelea Pero sí, acabo de salir De esta torre gigante Bueno, bueno Creo que es momento De comprarnos No sé Una casa Un carro Y luego ir a la pelea ¿No? Ir a lo grande Nos bajamos De la super limosina Que huevo increíble Acabamos de hacer Un pedido especial Sumamente especial Y a crédito Porque como aún no tenemos El dinero Tuvieron que fiármelo O sea, dije Bro, te dejo mis guantes Fíjame un auto Y bueno ¿Quieren ver esto? Así es Un Lamborghini SUVJ Vean esto Me costó 30 millones De dólares Está crédito Porque aún falta pelear Aún falta una pelea Así que nada Nos lo llevamos Y estamos entudados Hasta el cuello Pero con un Lamborghini Y recuerdan que al inicio Del video les dije A mí me gustaría pelear En ese lugar Bueno Justamente con ellos Es donde firmé contrato Y es donde vamos a pelear El día de hoy Franklin El boxeador De cuatro peleas Ha cumplido Sus años Pero no morir Siento que agarro La carretera Voy enfierrado Casi lo choco Pero bueno Tenemos que ganar Esta pelea Aún no llega nadie Así que Dese mi suerte Me voy a cambiar Bienvenidos A la pelea La más importante Del año Boxeador Franklin Con cuatro peleas ganadas Es el invitado De hoy El movadísimo Del puerto Con ochocientos Peleas ganadas Y la pelea comienza En tres Dos Uno Agárrense a golpes Así Así hermano Déjate venir Estoy viendo Estirando Calentando el cuerpito Déjate venir Quítate esos lentes Ridículo Vamos Tómana Así es como me gusta Verte la cara De quien la voy a partir Absolutamente No Estaba jugando Oh no Gente me está madreando Creo que no la voy a librar Vamos Franklin Tú puedes No tengas miedo Creo que la ganamos Creo que la ganamos Hasta en los bajos Se juega sucio aquí En el gran cuadrilátero Y me conecto Un golpe Ahora guardemos Un momento de silencio Gente necesito conectar Unos buenos golpes Ahora mismo Partirle absolutamente Todo el rostro Y lo demás Será historia Franklin No No Como que La esquina No Esa fue buena táctica Me esquiva dos golpes Esto se pone complicado Intentamos hacerlas Todas las maniobras Creo que perderé Mis ciento cincuenta millones De dólares Oh no puede ser La pelea sigue Creo que logro el knockout Logro el knockout El knockout Lo he logrado No puede ser posible Gracias gente Gracias por creer en mi Sabía que no los iba a defraudar Oh se sabe mi nombre Digo Que onda Franklin Que haces aquí Pues vengo a robar una casa Ok ok Nadie me está viendo Verdad Ok perfecto Puedo hacerlo Puedo hacerlo Entramos Ahora tengo que burlar la seguridad Vamos a darle despacio Ok me voy a apresurar De que nadie se dé cuenta Perfecto Ropo la cerradura Y entro a la casa Entro a la casa Serencio Tranquilo Eh Hola Señor Si hay un señor Ahí enfrente de mi Ok señor No se mueva No diga nada Por favor Ok yo no sabía Que estaba aquí Voy a desactivar la alarma Desactivamos la alarma De la casa Alarma desactivada Perfecto Mire señor Si usted no dice nada Nos quedamos tranquilos Eh aquí Hacemos las cosas bien Así que Sentadito ahí Por favor Yo voy a agarrar su televisión Y usted míreme No tranquilo Tranquilo señor Tranquilo Ok Tengo su tele Tengo Me la llevo Ok La policía me vio Pero tranquilos No pasa nada Tengo todo bajo control Llevo una tele conmigo Que me acabo de robar Vamos La voy a poner en la camioneta Vamos Vamos Voy a regresar Voy a regresar Creo que tengo tiempo Para agarrar algo más La persona de seguro Le llamó a la policía En el teléfono Tuve que haber acabado con él Así que señor Hola Hola señora Hola ¿Qué está pasando El día de hoy? Ayuda Vamos a investigar el baño Ok Esta casa ya no tiene nada Ah Raños Ok El tipo le llamó a la policía De seguro Así que le voy a dejar Un regalito a esta señora Vámonos Le dejo el regalo En 3, 2, 1 Ahora Ok Ok Vengo a hacer la mudanza señores Vengo a hacer la mudanza Tranquilos Despacio Perfecto Tenemos justamente la entrada Aquí al lado de mi Nadie me está viendo Nadie me está viendo Rompo cerradura De la casa Perfecto Oh rayos Ok Despacio Lento Pam Y Pam Uh Uh Lo he logrado Lo he logrado chicos Ok Ahora ¿Dónde está la alarma? Tenemos que encontrar para desactivarla Ok Aquí no hay nada Vamos a ver si me puedo robar algo de ahí No Negativo ¿Dónde está la alarma de este tipo? Tengo que Ahí está Ahí está la alarma Por favor Que no haya nadie en la casa Por favor Desactivamos la alarma No No puedes activar la alarma Para informar a la policía que ha entrado Rayos A ver A ver Rápido Rápido Agarramos todo Ok Vamos a ver Que podemos agarrar por aquí Vamos a ver Buscando A ver que me encuentro Dime que algo bueno Por favor Eh Nada Oh Un utensilio Ok Vamos a buscar por acá A ver que me encuentro Vamos a ver Algo bueno Algo bueno Nada No hemos encontrado Dinero por aquí Alguna pared falsa No hay nada Una computadora Vamos a agarrar la ¿Puedo entrar a su computadora? Oh Oh Me la estoy llevando Oh No manches Tengo una compu ¿Qué está pasando aquí? Madre mía La voy a guardar en mi camioneta Vamos para allá Vamos para allá La guardo en la camioneta Perfecto Regreso a la casa Entramos La policía aún no llega Así que aún tengo tiempo Como ya saben todos Que estoy aquí Y he informado a la policía Yo me voy corriendo Agarro la televisión Vamos Vamos Segunda televisión Cortamos los cables Y la tenemos Vámonos Vámonos Corriendo Yolo No importa que se enteren Ya saben Ya saben Y ya hablaban a la policía Así que tengo que salir La policía está llegando No, no, no Me escondo Me escondo Me escondo Voy a guardar Camioneta por ahí Me voy por ahí No me vieron Vamos, vamos, vamos Oye Oye Tito Franklin Vámonos Ahorita voy a regresar Por la camioneta Ni piensen Que la voy a dejar ahí Ni piensen Yo voy a perder a la policía A ver si creo que me puedo Meter por esta casa Y pierdo a la policía Me meto por aquí Oh, tremenda alberca, bro Ok, me voy a bañar aquí En lo que pierdo a la policía No, me guardo Esto Ok, como si me estuviera bañando Perfecto Espera ¿Ya? Ok Ok, perdí a la policía Eso está perfectísimo A ver, vamos a saltar por aquí Le escucho Le escucho Pero tal vez ya ni siquiera Me están buscando Ok, ok, ok Soy buenísimo en esto Sí, ahí está la policía Ok, tranquilos Tranquilos Dejen que se vaya Perfecto Yo entro a la casa Nuevamente Claro que sí Ok, ahora sí No voy a hacer nada de ruido Silencio, silencio Ya sé Pensaron que era fake La alarma O sea, que se activó por error Pero no Realmente sí estaba aquí adentro Y yo voy a ver Qué más puedo agarrar De esta casa Vamos a ver ¡Tengo un caballo! Vamos por aquí Lentito Seguro Salimos de la casa Y ya le hablaron De la policía nuevamente Ok, yo dejo esto por aquí Ya tengo cuatro ítems En mi camioneta Creo Que es el momento De venderla Con el fantasma Está el taxista A ver, ahí está Perfectísimo Marcando Marcando ¡Oh! ¡Hola! Amigos ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Hola? Trevor ¿Hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Escucharon ese golpe? Es que no sé ¿Qué sucedió? Escuché un golpe De repente estaba desmayado En esta parte Íbamos a ir a verme ya Te estaba esperando el taxi ¿Cuántos días han pasado? ¿Qué sucedió aquí? ¿Hola? Oficial ¿Me puede explicar qué pasó? No pasa nada, hombre No pasa nada Vete a tu casa Oiga Pero esta es mi casa Voy a pasar con su permisito Gracias ¿Qué le pasó? ¿What? ¿Qué? Le pasó A mi casa ¿Hola? No Watches ¿Le cayó un meteorito? ¿O qué pasó aquí? Aquí están hasta los bomberos Están todo el mundo por acá Vamos a ver qué pasó aquí Estas son partes de mi casa ¿No? ¿What? Creo que sí Cayó un meteorito aquí en mi casa ¿Pero qué rayos? Ahí está el buen Chop ¡Oh! ¿Qué onda? Está haciendo el baño Disculpen las molestias Es que bueno que no le pasó nada a Chop Miren, yo me voy a ir A la costa Voy a ir a mi yate En lo que el gobierno arregla esto Y sirve que aprovecho para remodelar mi casa ¿No? Así que Déjenla bien padre Muchas gracias A ver Mi nueva casa No inventes Chaos Dirá La gente grande Esta es Mi nueva casa ¿What? Oigan No inventen esto, eh Creo que voy a tener espacio suficiente Para poner Todos los autos Que he robado En GTA V Dale like Si quieres ver Un video así Estamos llegando aquí Mi nueva casa Es que ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Esta es mi nueva casa? ¿Qué? No, vay Es que quiero que vean Todo esto Ni siquiera sé que me voy a encontrar ¿Cómo está mi Chopcito? Hermano Vente papi Vente ¡Wow! Vean Esto Está súper épica La nueva casa Del buen Franklin Ok Ok Bien Me gusta A ver Por ejemplo Pongo El Ferrari Que me robé Hace mucho aquí ¿No? Y ahora Vamos A probar Ese nuevo Toboga Le llamo Deja rostro ¿No? Oh Vamos Y así es como Franklin Construía su fortuna Si te gusta el video Te recomiendo este video Donde Chop Lamentablemente Fue su día final Si no quieres ver ese video Te recomiendo este otro E incluso Que te suscribas al canal Ahora mismo Y dejes Un me gusta Para ser millonario Te recomiendo este video